Estación Sur del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas con el primer jefe Miguel Perea, comandante. ¿Cuáles son las gestiones que se realizaron aquí en esta estación de bomberos para optimizar los servicios del BIM? Bueno, muy buenos días. Tarde, casi tarde. Bien, como ustedes saben, la ciudadanía ha visto, o sea, cada centavo que ha ingresado a la institución ha sido bien invertido y se ha hecho uso de eso. O sea, me sorprende que se diga que esto está mal. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí, comandante? Bueno, aquí se ha hecho, calificamos para tener una escuela de formación, una academia, y teníamos que tener la infraestructura para que esto pueda generar recursos y podamos mantener al Cuerpo de Bomberos, seguir comprando equipos, herramientas y también para solucionar temas de sueldo. ¿Una academia de capacitación exclusivamente para los bomberos o para otras instituciones? También es para otras instituciones, para la parte privada y también siendo incluyente con la sociedad, proyectos para que los niños, los jóvenes puedan venir a hacer certificaciones de entrada en altura, vertical, horizontal. O sea, algo que netamente se hizo pensando, no solamente nosotros como bomberos, para una mejor respuesta, sino también para que nuestra ciudadanía se vaya incluyendo. Porque en algún momento también tienen que haber los recambios, los bomberos pueden profesionalizarse acá también. Y esta es la situación, o sea, nosotros tenemos todo en regla, no tenemos nada escondido, no estamos desesperados por pagar. ¿Queremos cancelar sueldos? Sí, lógicamente. Pero esto no quiere decir que yo estoy desesperado, o sea, yo no entiendo, no entiendo, no entiendo cuáles son las razones si yo ya terminé mi periodo, lo que normalmente o lo que dice la ley, una notificación. Al no llevarme la notificación, he procedido en legal y debida forma, de acuerdo a lo que dice el estatuto o el COSCO, he llamado al comité para el día viernes presentar las carpetas donde va a salir la eterna y se va a escogitar el comandante. Nada más, pero eso es salir a un medio, de decir que no, que ha pedido información, tengo todos los documentos que habilita con el sello de la alcaldía, donde hemos entregado todos los documentos que han solicitado. Incluso en el seno del Consejo nos recibieron, hicimos una exposición de todos los bienes activos, pasivos, todos los datos financieros y nos aplaudieron. Dijeron que éramos la única institución que habíamos hecho un verdadero informe. ¿Por qué para hacer una inversión como primer jefe del Cuerpo Bombero hay un Consejo de Administración que entiendo es el que debe dar la aprobación respectiva? Claro, todo lo que se compre de acuerdo a los montos en el comité y también aparte del comité, en el POA se ve cuánto hubo inversión, cuánto se va a comprar, cuánto se va a dar en nómina, cuánto se debe pagar en equipos de herramientas, o sea, no entiendo por dónde dicen que se ha hecho lo que se ha querido cuando nosotros hemos estado trabajando ilegal y de igual forma. Y lo que sí está mal, que se debe demostrar que la anterior administración cuántos trabajadores trabaja. O sea, bueno, mañana en la réplica iremos con los documentos habilitantes y no quiero tener problemas con nadie. Temo por mi vida, por mi familia y públicamente lo digo, si algo le va a pasar a mí o a mi familia, lo responsabilizo directamente al señor alcalde. Yo no tengo enemigos, yo camino por todos los barrios y los sectores y me han visto en todas las emergencias. Todas las emergencias me han visto y no he tenido ningún problema con nadie. Si algo me iba a pasar de aquí hasta que llegue a la réplica o posterior a eso, yo lo responsabilizo porque yo no tengo enemigos. Comandante, usted ha pedido auditoría para que le hagan precisamente una revisión de todo lo que usted ha invertido durante esos cuatro años como comandante. Sí, hemos solicitado porque tanto una externa como una interna, la Contraloría también al recibir, también pedimos un examen especial donde se cerraron números, cuentas. Nosotros creamos cédulas presupuestarias, partidas presupuestarias. El cuerpo bombero fue un nuevo cuerpo bombero en el año 2020, el 11 de junio para acá. El comandante que asuma ahora, lo digo con orgullo, mi compañero que asuma, tendrá todo el respaldo de todos los compañeros, se va a seguir trabajando, no se va a encontrar con los problemas que yo me encontré y va a seguir adelante su fusión y va a venir con nuevos temas, puede hacer algunos mejoramientos. O incluso usted mismo puede entregar los proyectos que... No, los proyectos que van ahí, o sea, los proyectos, justamente antes estaba conversando con el compañero que más o menos ya sabemos quién va a ser, un compañero teniente. Entonces le digo teniente, pues vamos a hacer la entrega formal, vamos a hacer la entrega, como nunca antes se ha hecho, vamos a ir con un notario a firmar todo lo que se entrega, todo lo que está funcionando, recordemos cómo yo recibí y cómo yo le voy a entregar a usted para que no haya este tipo de problemas y la gente no en octubre de lo que se ha hecho. Y que no salgan en los medios de comunicación a decir cosas incoherentes, porque sí somos la inversión, pero sí manejan el autobús. Se hace mala inversión, pero sí ocupas cosas de bomberos. Pero se ha hecho mala inversión, pero sí molestan a los bomberos a cada rato, haciendo trabajos que no somos, pero hemos estado ahí. Y agradecemos por la oportunidad, agradecemos por la oportunidad. Pero sí, vuelvo y repito, algo me llega a pasar a mí, a mi familia, o a alguien también de mi equipo, plenamente somos responsables de esta persona. Bueno, primeramente está Dios ante todo eso. Comandante, esta estación que estamos ubicados en este momento, la Estación Sur, ¿esto es de apoyo a todo el sector de la ciudad? Porque aquí está cerca de refinería y otras empresas industriales de alto nivel. Bueno, esta es una estructura como academia, donde iba a tener una autobomba con 3.000 litros de agua por minuto, que era el proyecto, y cubrir la empresa pública Petrocuador, Senel, y también tener unidades anfía, como usted las ve acá, tener la rapidez de estar en todo el corazón de la ciudad, estamos en todo el corazón. Entonces, tener una probidad de tiempos de respuesta, y con esto, pues, ir dando un mejor servicio que la ciudadanía paga a bomberos para tener un mejor servicio. Comandante, ¿cómo queda la otra estación que está ubicada acá en Voluntad de Dios, en Rafael? 100% operativa, con su vehículo, con vehículos livianos, con una motocicleta. O sea, la idea era que la ciudadanía esmeraldeña vea, tenemos dos auditorios también allá, uno en la parte de abajo, uno en la parte del segundo piso, está todo funcionando. Entonces, no entiendo todavía, no me da la cabeza, quizá hayan hecho inversiones negativas, cuando lo que nosotros hemos hecho es trabajar por esta bella tierra, que es Esmeralda, y más de un esmeraldeño lo reconoce, y lo ha visto, como es el cambio de bomberos. Pero miren nomás aquí, aquí, puede haber tres motores fuera de bordo, funcionando. En las emergencias, ¿quién las cubrió? Cuerpo de bomberos. Entonces, no... Y emergencias fuertes, como lo que ocurrió con la inundación del fronteado. No quiero hablar, no quiero hablar mucho, no me tengo que poner al nivel de nadie, yo soy un profesional a carta cabal. Más bien, ahí les dejo, ahí les dejo una historia que hizo esta administración, donde hemos demostrado todo, sin hacer nada malo. Y si Dios permite, y todo sale bien, entregarle a mi compañero que asuma bien, hagamos una entrega, un acto protocolario, con un notario que dé fe de todo lo que se entrega, para que después nos vayan a decir que no había llantas, que no había motores, que no había motos, que el autónomo no valía. Lo único que sí, penoso, es que los recursos bajaron por el tema que pasamos en el país. Yo le iba a preguntar precisamente, ¿cómo está la recaudación por la tasa de contraincendio que tiene que entregarse en él? Bueno, esa recaudación de entrega escenal todavía no llega a esas alícuotas, estamos a la espera que llegue esa alícuota y poder pagar. ¿Cuál es el promedio que debe recibir? Nos quedamos en la recaudación del 2010. 100.000, 106.000, 102.000, en eso, frutuó en eso. Entonces, hace 14 años hemos recaudado lo mismo, por eso tenemos también documentación sin afectar, sé que hay un nuevo gerente, nos reunimos para este martes próximo. Es decir, lo que quieren es sincerar cuál es el número de abogado que tiene CENEL. El catastro que tiene CENEL lo hemos solicitado, no nos lo han enviado. Pedimos un acto urgente por vía fiscalía, eso también se le va a explicar al compañero, pues también tenemos un juicio con OCP. También se hizo un trabajo mancomunadamente con el municipio donde los predios subieron y también por ende iba a subir la tasa de bomberos, pero esto se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí y decirle gracias a mi ciudad, a mis compañeros bomberos hermanos de aquí y de afuera que confiaron plenamente en este servidor y que todo está claro y tendré que responder a lo que tenga que responder. Lo único que sí, vuelvo y repito, tema por mi vida, porque no sé qué me irá a pasar, qué me mandarán a hacer, por decir las cosas, por defender algo que es visto, es palpable, o sea, algo que toda la ciudadanía... Y encima de su profesionalismo, porque la semana anterior estábamos conversando con usted en San Lorenzo, y yo también fui parte del cuerpo bombero de San Lorenzo. Sí, con mucho gusto representé a la comandancia de San Lorenzo, donde se pudo armar un cuerpo bombero, hicimos algunas gestiones también allá, y para poder llegar a presidir, porque yo mi jurisdicción era directamente acá, pues me llamaron para participar en la terna, y teniendo un buen currículo, podríamos decir, con los estudios que he hecho, con los cursos, mi carpeta fue la seleccionada, pues, y asumí la comandancia. Ahora, pues, vamos dejando una huella impecable, imborrable en la retina de los ciudadanos, y también vamos dejando también un artículo científico publicado sobre temas de incendios forestales, y agradecer siempre a mis compañeros, a ustedes, a la ciudadanía que confió en nosotros, a mi familia, que siempre estuvo ahí, a mis primos hermanos, que siempre, mis compadres, que siempre estuvieron ahí, y sobre todo a mis hermanos bomberos, que 24-7 luchamos para mejorar todo el servicio de bomberos. Ahora, no hay un servicio antiguo, es un servicio de calidad y calidad. ¿Cómo queda la deuda con el Seguro Social? Bueno, estamos eso con un convenio de prueba de mora. Habíamos cancelado lo que es crédito hipotecario, criografario, y fondos de reserva al IE. Entiendo que eso está en el Banco Central, ellos devuelven el trámite hacia el director de aquí de Esmeralda, y ahí pasaríamos a la firma, pero ya ese trámite se va a retrasar más, porque al tener la salida, donde yo solamente estaba, había solicitado que esperemos firmar para poder salir, para que no se haga otra vez dos o tres meses más demores, sino hacerlo, pero ya es la decisión que se ha tomado, y mis compañeros también, sé que no tenemos para comer, pero tenemos que entender, yo sé que vamos a estar con la fuerza y con la predisposición, Dios nos va a bendecir, donde quiera que estemos, vamos a seguir siendo disciplinados, vamos a seguir siendo profesionales, y mañana pues mostraremos en la réplica todo lo que se ha hablado por la máxima autoridad, con documentos, para que pueda responder por eso, y también que responda, y que diga cuáles son los trabajadores que son las interiores, mientras son trabajando conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!